La transmisión es nada más y nada menos Hoy, nada más y nada menos Diez Mora no vino el DJ Es que según fue a trabajar Eso fue lo que dijo quien sabe Y bueno pues señores, os vámonos rápidamente Porque tiempo premia Y nosotros queremos continuar adelante para ustedes Ánimos señores, continuamos, avanzamos Nada más y nada menos, nosotros somos Ánimos señores Son del barrio Ánimos señores Oye, escucha Ánimo Oye, escucha el ritmo Escucha la diablita del sabor Como dice tu papá Que, 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 que El sabor Echale el sabor Para mí igual mal Hoy no vino el sabor Hoy se me quedó mal Pero me traje al ángel dominguel Toda la privada del sabor Ánimos señores Para mí igual sabrosa Para ella es la vida Ánimos para mi compadre Cumbia latina Ránsula, compadre Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Cumbia, 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 cumbia Para mi compadre Ya es buena Echale el sabor Venga, venga sabrosa Corrucciones de agul Vámonos sabrosa Vámonos sabrosa Vámonos sabrosa A todos los benditos del toni Descontostitos Aquí en la rostia Con sonidos son del barrio Viene rica Viene sabor Vámonos sabrosa Tiene rico, tiene sabor, algo sabroso, esta noche que baile la cabina, tiene sabor, hoy para mi compadre Pollito, Pollito Mil, producciones de Quendapa, hoy para mi compadre Ortuzán, la presenta es con el son del barrio, sí señor. Son del barrio. Cumbia, 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 cumbia. Hoy para mi compadre Guillermo, DJ Silveo, saluda al sabor compadre, bien de bonito, animo señor. Amigos, saludos para la Jensora Fud, que no se apura a lo que tiene que hacer, está bailando con el son del barrio. Son del barrio. Que le sabor, tiene rico el tema. Hoy para la Jensora Fud, esta noche es aparte con bien. Son del barrio. El sabor, el sabor, el sabor, el sabor. Que se motiva el DJ Guelman, allá en México, Cristito Mederal. Hoy para mi compadre Luis Márquez, toda la gente de la presa, para el grupo Samare. Sí señor, albondiza el tema, ya se va. ¿Puedo, señores? Ahí es el tema que nos dijo nada más y nada menos. Las cumbias apuestas en esta super ocasión. En este super programa. ¿Puedo, señores? Ámelo rápidamente porque faltan más compañeros, faltan más compañeros en esta super transmisión. Así que, señores, vamos por un puntito.